Música Mi querido Freddy Manuel Orgullo de los artistas y arañeros Y señor Música Ay tratando de ser feliz me he vuelto a soñar buscando en los amaneceres de mi ayer Música Si no puedo sentir contento el corazón para donde cogerá mi vida no lo sé Que más esperas el saber que yo puedo disfrutarte más De un simple nombre que abra tu puerta sin tu ventana de cristal Dame las ganas de vivir, no juegues más con mi ilusión Vengo cediendo de un mundo triste e incomprendido Que me dé Música 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 Es de lo rebelde que era yo Música 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 Ahora Álvaro José González Y con el alma le mando a mi comadre Bayama Campanosa Y decidí mi son bollaguita Le unimos a María Sofía, María Camila y María Cristina Las marías de mi compadre Leopoldo y Ufé Oye Lucas Dandón Que quede la enseñanza Porque yo soy bueno a las buenas Y a las malas soy mejor hermano Porque Dios me dio un corazón Donde no cabe la maldad ni la ambición ¡Viva los hombres! 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 Que si es por plata Es falta de fe Porque Dios todos los días nos provee Todos los días Lo que pasa es que los tiempos de uno No son los tiempos de Dios Hay que saber esperar Hay que saber esperar Si es por plata ¡Aú! Pero al ser humano hay que enseñarlo Que Dios los bendiga Y que Dios me bendiga ¡Viva el ciénaga! ¡Viva el ciénaga! ¡Viva el ciénaga! ¡Viva el ciénaga! Que se vayan de mí por plata Eso sí me duele Aquí está esto vea Ay buscando conseguir Que miren lo que soy El peor de tus sentimientos Sabes bien Te invito por allí Pregunta cómo estoy la gente No te dice nada Yo lo sé Que te puede que yo decir, no me pregunten por favor Deja que sufra, que eso te duele más de lo que me duele a mi Me he vuelto tan sentimental, el desespero me envolvió Que lo que pasa con tanto empudor, no me puedo con, 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 con tener Eres lo romántico que estoy Pidiéndote amor, pidiéndote amor Eres lo rebelde que era yo Nada me quedó, nada me quedó Eres lo rebelde que era yo Nada me quedó, nada me quedó Y más Suspiras más que yo Más Suspiras más que yo Nadie Suspiras más que yo Nadie Suspiras más que yo Más Para Lauren Y Ricardo Junior Burgos La gente de Yesin Sí, señor Ay, yo no dejo que me dejen Que te dejan, nunca vuelven Yo no dejo que me dejen Si me dejan Vaya, vaya, gánese la platita Vaya ya, gánese lo que le van a pagar Aproveche, gáneselo Y aquí el corazón del de Ardallán Lo espera, aquí vuelve Oye Oye Vieron la cara de Nemi y de Lucas Ay, ama Música Vamos a suñir Y nos encanta ¡Vaya, mono! ¡Vaya, mono! ¡Vaya, mono! ¡Vaya, mono! Muchas gracias, 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 gracias Con mucho gusto Amén